Esta sí que nadie se la esperaba y voy directo al grano. Primicia, a lo fue que Santiago Matías se asocia con nada más y nada menos que Lisandro Macarrulla. Supuestamente, Lisandro Macarrulla va a invertir el conglomerado de Alofoque Media Group, que está en proceso de seguir ampliándose, que está ubicando un segundo edificio a comprar para alojar yo no sé qué. Sabrá Santiago Matías. Pero yo no digo esto por un asunto farandulero, lo digo por un asunto de poder. Fíjense que dije, supuestamente va a invertir dinero en la ampliación del consorcio de Alofoque Media Group, de Santiago Matías. Y digo supuestamente porque esto es un asunto político, porque esto es un asunto de poder, porque para nadie es un secreto que por lo visto el techo de Santiago Matías aún no llega, que seguirá expandiéndose y que está haciendo inteligentemente un crossover de lo meramente urbano pasando al ámbito de lo político, pagando a comentaristas como Pedro Casals, como Martínez Brito, como Ernesto Jiménez, Ariel Santana, que están dando un proceso acelerado para posicionarse por encima del sol de la mañana, por encima del gobierno de la mañana y otros programas o figuras convencionales. Nuevos tiempos, nuevas caras. Eso es así. Punto. Entonces, aquí lo que yo estoy viendo es más un tema total y literalmente político, porque casualmente Alofoque también tiene un proyecto de partido político que lo tenía con Santiago, con este muchacho, con José La Luz. No sé en qué ha parado ese binomio, esa dupla, porque la verdad sea dicha, tuvieron sus diferencias. Yo no sé si ellos dos lograron resolver esas diferencias o si la incursión de la figura de Lisandro Macarrulla viene de alguna manera a sustituir eso. Pero en esa misma línea tenemos que plantearnos si Lisandro Macarrulla va a invertir dinero en Alofoque. ¿Esto es acaso para ayudar al gobierno? Punto uno. Preguntas de rigor. ¿Es acaso para ayudar a un candidato opositor externo? ¿Es acaso para posicionar un candidato opositor interno dentro del mismo PRM? ¿O es acaso para acelerar el proceso de conformación de ese partido político que tiene al menos en las manos Alofoque? No tenemos la respuesta a ninguna de esas preguntas. Sin embargo, la decisión política y de poder de asociarse con Santiago Matías Alofoque solo puede tener como objetivo una de las interrogantes señaladas ahora mismo. Una de ellas, no hay otro camino. Ahora, esto no es un tema de negocios. ¿Esa asociación puede dejar dinero? Sí, ¿por qué no? Ahora, es un tema político que obviamente, si se da, traerá consecuencias positivas en términos de negocios porque entonces ya Lisandro Macarrulla tendría garantizada, digamos, una vía de conexión permanente con el Estado para sus proyectos. Así de simple. Lisandro Macarrulla, señores, en sociedad con Santiago Matías Alofoque. Unexpected. Totalmente fuera de guión. Totalmente fuera de libreto. Yo estoy anonadado, palabra que recuerdo que en un tiempo X fue la favorita de Leónel Fernández. Esto es algo inimaginado, señores. E incluso las consecuencias de este binomio, las consecuencias de este acuerdo. Usted no puede calcularlas. Ahora comprendo, al menos, por qué Lisandro Macarrulla andaba hablando de que su artista urbano preferido es Ángel Dior. ¿Usted se imagina a Lisandro Macarrulla escuchando a Ángel Dior? El dembocero aquel que se equipara, que se compara con Juan Pablo Duarte. Pero más aún, ¿se imagina usted a Lisandro Macarrulla bailando de un boul? Producción, ¿tú te imaginas a Lisandro Macarrulla bailando de un boul? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería? ¿Se imaginan ustedes a Lisandro contorsionándose a su edad? Y ustedes diciéndole, Lisandro, ven acá, pero a tu edad, hijo mío, a tu edad, respétate. ¿Se dan cuenta ustedes por qué yo digo que en política nada es casual? Mírenlo ahí, mírenlo ahí. Que grabando en la 42, que unos planes ahí en la 42, que la familia Macarrulla está interesada, no, que a mí me gusta el demboc, que yo escucho Ángel Dior, y ahora la sociedad con alofobia. Ven, en nuestra política nada, absolutamente nada es casual. La pregunta que yo me hago ahora es, si el presidente tenía conocimiento de esto, ¿sabía Luis Abinader que Lisandro Macarrulla se había asociado con Santiago Matías a los foques? ¿Lo sabía él? Bueno, señores, ya lo saben ustedes, vamos a ver qué otra sorpresa nos da el panorama político local. Bueno, y en la parte final de este capítulo los voy a dejar con un comentario de La Quinta Pata, nuestro nuevo proyecto de la cadena Resorte Media. Ustedes pueden entrar directamente al canal de La Quinta Pata y, digamos, suscribirse para aumentar nuestro pool de audiencia, por así decir. Ahora mismo voy a dejar encima de uno de estos dos, creo que es este, la etiqueta que va a salir ahora. Usted le va a dar clic, va a caer directamente en La Quinta Pata, va a aprovechar y se va a suscribir a La Quinta Pata. Nuevo proyecto con Edwin Cruz, Fernando González, José Maracayo y Mario Herrera. La Quinta Pata es el nuevo proyecto de esta, digamos, esta centrífuga de contenidos emergentes que es Resorte Media. Te recuerdo, por cierto, que tú también puedes contactarnos al 829-741-3061 para disponer de no solo este espacio que está aquí detrás, sino de la postproducción de contenidos para tus proyectos personales, empresariales o en grupo. 829-741-3061. Tenemos el paquete más competitivo del mercado en cuanto a costo-beneficio se trata. Ahora vamos a disfrutar de La Quinta Pata. Dejen sus comentarios también positivos, negativos, no importa. Acá apostamos al choque, a la diversidad, a la confrontación, al debate de ideas. Señores, bienvenidos una vez más a La Quinta Pata. Me acompaña Fernando González y Mario Herrera. José Maracayo, quien les habla. Y en esta oportunidad vamos a tocar, lamentablemente, un tema que está en la palestra pública. Es la muerte de la adolescente Esmeralda Richie. Richie es. Richie es. Bien, esto ha causado infinidad de especulaciones a través de la opinión pública. Y yo quisiera que Fernando, que le ha dado seguimiento al caso, me diga, ¿cuáles son las hipótesis que se manejan actualmente sobre este caso? Saludos a todos antes que nada. Saludos Mario, Maracayo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Antes de entrar al tema, me gustaría saber cómo están mis amigos, mis compañeros. Estamos bien. ¿Cómo funciona? ¿Cómo va el gimnasio? ¿Todo bien? Sí, Mario está comiéndose los hierros. A Mario no le hables de gimnasio, a Mario no le hables de brócoli, no le hables de agua. A Mario solamente ahora le hables de vino, de fritura, de manisa y cosas. Pero bueno, señores, como ustedes saben, en el programa donde se cae el show con Aneudis, yo estaba comentando que, como todo el mundo sabe, que todas las informaciones y las declaraciones que han dado las autoridades han sido muy contradictorias. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, los que dicen una cosa se contradicen al otro día, los propios abogados también. Y me parece que ahora vi que el Nacional ayer publicó que dijeron que sí fue un aborto. Las pastillas que se les suministraron a Esmeralda fue para provocarle un aborto, por eso tanto sangrado, porque fue un deceso por un sangrado. Esa es mucha sangre que hay que sacar de tu cuerpo para tú llegar a dejar de existir. Entonces, creo que con el paso del tiempo las autoridades ya no van a poder más con este sobrepeso de la exigencia del pueblo dominicano para saber la verdad. A mí me parece que sí, ya se están acercando con esto del aborto. Me parece que fue la causa real del asesindad, bueno, perdón, del deceso de esta chica, que le provocaron un aborto involuntario. Y eso fue lo que le llevó a perder la vida. Ok, miren, este caso que ha puesto a todo el mundo a hablar sobre este tema, a mí me llama mucho la atención porque tumbó a un tema de la palestra pública, que era un tema muy peligroso para el Estado Dominicano, bueno, para el Estado Dominicano, para el gobierno dominicano, que es el tema del niño que mataron, que el policía mató en Santiago. Yo pienso que este elemento de Esmeralda, este caso, no es un caso para mí que debió convertirse en un caso complejo. ¿Por qué? Porque es un caso que hay demasiados testigos, ¿verdad? Como para que las autoridades no lo hayan resuelto en un periodo de 24 horas. Entonces, yo sostengo la tesis de que al gobierno dominicano, el caso del niño que mataron en Santiago, se le estaba volviendo muy peligroso porque ya la comunidad internacional se estaba pronunciando sobre el tema y ya estaban personas en Santiago movilizándose en protestas y en marcha sobre este caso que es indignante, sobre este policía que mata a un niño en medio de un carnaval sencillamente por llevarse unas bocinas. Entonces, ¿qué pasa? Conociendo cómo se manejan los asuntos de estos asesores de crisis que contratan estos gobernantes, a mí me da por pensar de que sencillamente cuando vieron que el caso se estaba yendo más allá, llamaron a la fiscalía, llamaron a la fiscalía y le dijeron, señores, ¿qué casos tenemos? Porque esos casos como Esmeralda deben pasar muy frecuente aquí en el territorio nacional. Pasan y nadie se entera de nada. Llaman a la fiscalía y dicen, señores, ¿qué casos tenemos que podamos hacerlo interesante para que la opinión pública empiece a opinar? Ah, bueno, tenemos este, este y este. Bueno, el asesor agarra y dice, bueno, este cumple con todas las características que hacen que las personas le llamen la atención. Sí, pero este caso es sencillo, esto está resuelto. No, no. Guarden la información o den información distorsionada y dejen que los opinadores públicos empiecen a hablar, dejen que los youtubers empiecen a hablar. A dar sus versiones. A dar sus versiones. Eso, señores, obviamente, al otro día, señores, ya nadie... Él no dice para encubrir, sino para distraer, para distraer, para los que hacen opinión pública que estaban hablando del tema del niño que mataron en Santiago, pues se distraigan y empiecen a hablar de este caso, ¿verdad? Y todos sabemos aquí que especialmente, no solamente los que trabajan en plataformas digitales que tienen que cobrar por VIEW, sino los que trabajan en los medios tradicionales que también tienen que llevarse por lo que la gente le interesa que hablen, ¿no? Entonces, este caso tiene todos los elementos. Yo estoy seguro que la fiscalía tiene ese caso resuelto ya y lo que está dando tiempo a que el otro caso, del niño de Santiago, la gente ya se vaya olvidando y tú vas a ver que dentro de dos o tres días la fiscalía va a hacer una rueda de prensa y va a decir todo lo que pasó. Y lo que pasó es algo que para nada pudo haber sido complejo. Pudo haber sido que efectivamente este profesor violó a la niña. Quizás cuando la niña llegó a la casa, los papás por la rabia, tú sabes, la encerraron, la dejaron de sangrar. El papá o la mamá no sabían que eso le iba a provocar la muerte y murió. Eso pudo ser, eso pudo ser. Y eso para nada es tan complejo como para que tengan a la población en ascoa con ese asunto. Tanto tiempo. O sea, han pasado dos... Sí, hay, mira, es sospechoso totalmente para mí el hecho de que se haya tomado tanto tiempo, tomar, dar una información certera. Y sobre todo para mí lo que se hace, porque yo, como trabajo en comunicación, y sé cómo funciona el tema de los youtubers y los views y hacerse una opinión por estar en la ola, ¿no? Trato siempre de remitirme a las fuentes oficiales. Porque se supone que las fuentes oficiales deben, de alguna manera, ser responsables a la hora de emitir una opinión sobre un caso. Por ejemplo, la policía está desacreditada en esa materia. Porque la policía, con la premura que quiere dar una información certera, manipulada, ha quedado evidenciada en muchos casos recientes que han pasado por el tema de las redes sociales. En este caso no ha sido distinto. Y lo que a mí me llama particularmente la atención es el hecho del resultado del Inasif. El Inasif no concluyó que estaba embarazada. No, nunca lo dijo. Nunca dijo que hubo un aborto. O sea, Fernando dice ahora que sale eso en un periódico que yo no lo he leído, por cierto, pero vamos a tomar eso como una fuente de información de dónde saca la información ese medio para decir que ella realmente estuvo embarazada. Porque el Inasif, que hace un trabajo, una pericia científica, ¿verdad? Post-morte del cadáver de la joven, donde ya está demostrado a través de la ciencia que después que una persona fallece, mientras está mala, tratando de salvarla, quizá tú no encuentres la causa, el diagnóstico para evitar que mueras. Pero automáticamente fallece. La autófica te dice exactamente de qué murió. Ahí no hay dudas. Entonces el Inasif lo que vino a traer más dudas al caso, en vez de esclarecer. Se supone que todo el mundo lo que está esperando, vamos a ver a qué diga el Inasif. Porque si venimos de atrás para adelante, cuando el Inasif me diga exactamente de qué murió, ya yo sé lo que pasó. La información que dio esa institución fue lo que despertó todas las hipótesis y tesis que se hacen. No, en vez de aclarar oscureció más. El simple hecho de que dijera el Inasif, fue producto de una actividad íntima salvaje, porque no fue el adjetivo que utilizaron. Sí, lo que despierta es la palabra. Dijeron esto, fue el producto, el deceso de la joven Esmeralda fue producto de una relación íntima salvaje con el profesor. Eso es circo. Y obviamente... No, pero cóyeme, una acción responsable del gobierno central, en este caso del Ministerio Público, que es quien tiene bajo su tutela el Inasif, ¿verdad? Es cancelar inmediatamente a toda esa gente del Inasif. Claro, claro que sí. Y sacarla de ahí y votarla. Porque son unos irresponsables. Porque el Inasif... Recibieron órdenes, como dice Maracayo, a lo mejor fue... Miren, no hay que dar bien la información, tenemos que especular de información falsa, pero mientras tanto... Eso es manipulación. Ellos no son las... Y tú no vas a ver quién dirigió eso. Hubo alguien que marcó línea para poder dar toda esta mala información de este proceso. Alguien marcó línea. Pero lo que se indaga eso, adelante, quienes dieron la mala información son los signatarios de ese informe. Esa gente hay que cancelarlo e investigarlo. Automáticamente. Si son responsables. Si quieren ser responsables con lo que está pasando. Esa gente hay que cancelarla y someterla a investigación porque dieron una desinformación. Y ver si alguien le dio la orden de eso. Dio pie a que todas las especulaciones pudieran darse. Claro. Tú me entiendes, con una muchacha que acaba de fallecer, que está involucrado de los papás, que le están diciendo irresponsable, cuando viene a ver... Supón tú que los papás no tuvieron nada que ver. Que al final, ella murió producto de lo que pasó. Y los papás cometieron quizá la pifia de no agudamente identificar con tiempo que ella peligraba su vida y llevarla al médico. Ya los papás están en una encrucijada, a los padres. De notarles de juicio de la población que entienden que son unos responsables cuando viene a ver ellos tienen que ver con la muerte de su hija. Tú me entiendes lo que estoy diciendo. Una parte le da la culpa a los padres. Ahora, cuando viene a ver entonces, voltea la moneda que sea verdad, que ellos sean responsables, que ellos encima de lo que les pasó le dieron una pega, tranquilo, y la dejan morir. Entonces, la responsabilidad del profesor simplemente fue de intimar con la joven. Violación. No de matarla. Tú me entiendes. Entonces, toda esta incertidumbre, toda esta especulación que pone en entrada de juicio hasta el día de hoy, porque eso tiene días que pasó. Ahora, hoy en día, al inicio, no era responsabilidad de las autoridades. Y quizás por eso utilizaron esa noticia, como tú bien dices, para tumbarla del niño, que sí era responsabilidad de las autoridades porque fue un policía que le mató al niño. Pero ya hoy la responsabilidad cae totalmente en las autoridades que no han hecho su trabajo. Entonces, yo digo a la población, a la gente, yo no sé cómo que el dominicano está opinando del tema y está indignado con el papá, está indignado con la mamá, está indignado con el profesor. Coño, no están indignados con las autoridades que están desinformando, que no están haciendo su trabajo. Entonces, y yo digo, por eso que yo con la crítica, este tema, de Esmeralda y de su fallecimiento, lastimoso, por esa violación, que eso pasa, como tú bien dices, cada rato, si investigan bien ese profesor, tienen que tener 15 o 20 menos de novia. Según dijeron que no, según dijeron que lo investiguen para que tú veas. Dijeron que nunca había tenido un problema con ninguna menor. no va a decir lo contrario. Es que el ladrón cuando lo agarran. Es que tenía que ser congruente con lo que estaban diciendo previamente. ¿Tú crees que el ladrón que agarran cuando está robando es su primer atraco? Es el número 65. Además, señores, no van a decir lo contrario. Tienen que decir que este señor tenía una conducta intachable porque de lo contrario ¿qué hace todavía ejerciendo? Y con menores, ¿tú me entiendes? Todo eran contradicciones, todo eran falsedad. Entonces, las autoridades, mira lo que hace el Ministro de Educación. El Ministro de Educación explica eso. Mira el Ministro de Educación. Dio dos declaraciones. Primero, primero, el Ministro de Educación dijo que eso es un chable, que eso es una conducta inaceptable. Y después se despachó diciendo que a él no se puede destituir como profesor hasta tanto no haya un juicio de fondo que también es culpable. Primero lo culpó, primero lo culpó sin el proceso debido y ahora entonces de echa para atrás. Vamos a darle el derecho de la probable presunción de inocencia de la condición que no es un rol del Ministro. No. O sea, usted es Ministro de Educación. Usted es la autoridad máxima de los centros educativos del país. Por el simple hecho de una conducta presuntamente inmoral usted tiene derecho a suspender a un profesor porque el profesor está embregando con niños. Usted tiene la información de que un profesor actuó moralmente incorrecto con un estudiante de derecho de suspender. Lo suspendo e investiguen eso. Es que salió a las 11 de la noche con una menor su estudiante. Eso éticamente tiene que estar prohibido. Pero ya. O sea, quita que la niña murió, quita que el último la violó. Nada más desde que él se entere que él estaba andando con esa menor bebiendo romo en una playa y él tiene no derechos sino obligación de suspender y armar una investigación a ver cuántas veces había pasado algo similar. O sea, que al principio lo que dijo no era incorrecto. ¿Qué pasa? Él recula ahora que no me sorprende lo que tenemos ahora. Él recula ahora lo que tenemos ahora. ¿Verdad? Lo hemos tenido siempre. Déjame decir. No, los reguladores. No, antes se imponían. Actúan de la misma forma. Pero continúa. Continúa bien. El tipo de funcionarios que hay. Lo que digo es que él viene y recula ahora tratando de comportarse políticamente correcto. ¿Por qué? Porque al final del día es un profesor y está la ADP ahí. O sea, cuando tú atacas a un profesor la ADP está en un leo rápido, un ministro de educación. O sea, después que dijo lo que dijo, conchale, ahorita metido yo en contra de la ADP y se puso bruto y dijo eso públicamente. Es lo que no llegó a calcular porque no es político. Es que yo creo que la ADP no se va a atrever a tirarse a la calle a hacer una manifestación por un presunto violador. Por un presunto violador. ¿Tú me entiendes? Entonces, y él tenía, tiene la responsabilidad de sancionar eso. Ejemplarmente, él debió de vincular a ese tipo. Sancionarlo, investigar y después, él no tiene que esperar, él no tiene que esperar una condena. Ya el hecho de él, de el profesor haber salido con una menor de edad para una playa y a beber romo es más, ni siquiera beber. Ya por eso tiene que votar. Quítale el romo. Simplemente, con el hecho de que este profesor invitara a salir a una playa a una menor, ya es digno de que el ministro lo pueda suspender. Ya, olvídate el romo. No, pero es de suspender y yo votalo porque tú, por ejemplo, ya tú sabes que él salió, tú lo suspendes. Tu alma la investigación y la investigación te va a dar que el tipo salga con ellas, con las menores, para la playa, beber romo, ya tú lo votas por eso. Tú no tienes que esperar de que él violó o que mató. no, ya por eso tiene que votarlo. Y ya la sociedad está solucionando a ese profesor porque el profesor, pon tú, lo mejor que le puede pasar porque ya está implicado el sobrino del profesor de que le escondió el pantalón. Yo no sé tú sabías eso. La acusación del ministerio público incluyó al primo. Bueno, sí, al primo sí, pero... Perdón, al sobrino, al sobrino del profesor. Todo el mundo dice que tiene que ver el sobrino, él lo vio junto con ellos, pero ya parece que el tipo habló. Entonces, el ministerio público lo acusó. ¿De qué? De que él, en complicidad con el profesor, escondió la prenda, el pantalón del profesor que estaba manchado de sangre. ¿Por qué estaba manchado el pantalón de sangre del profesor? Porque intimó con ella y le causó el sangrado. pero acuérdate que el Ignacio dijo que no había ninguna lesión física en la parte íntima del profesor. Por eso, porque lo investigaron científicamente. Ajá, pero ¿y por qué se quitó el pantalón y por qué estaba lleno de sangre? Yo sé, pero si tú tienes una relación íntima salvaje como ellos dijeron, el hombre va a tener algún tipo de lesión obligado en su parte íntima. Obligado. No va a ser, no va a estar. No va a estar de que es normal. Pero escúyame, tú estás partiendo de que el Ignacio fue científico. ¿Verdad? No, de la contradicción del Ignacio. Le digo, fue una relación salvaje, pero entonces el mismo Ignacio dice que él no tiene heridas ni lesión en su miembro. No, entonces ahí vienen otras teorías que hacen los youtubers. Bueno, cuando viene a ver lo que fue intermediario se lo llevó a otra gente. Se lo llevó a otra gente. Eso fue lo que yo... ¿Verdad? Pero, ok, olvídate de todas las versiones que hay. Vámonos a los hechos, a lo que está pasando. ¿Qué hay? Hay hechos. Hechos que el profesor salió con la menor. Hechos. El profesor la llevó a su casa, la depositó, viva, sangrando. Hechos. El sobrino ocultó la prenda del profesor que estaba manchada de sangre. Hechos. La menor murió. Si tú te remites a los hechos, independientemente del juicio final de la acusación de que si él es corresponsable, si él fue que la violó y no fue que la violó si se la llevó a alguien, si murió producto de eso, si murió porque los papás la dejaron. Independientemente de eso, vámonos a los hechos. Con los hechos, tú tienes información suficiente para dictaminar que el profesor actuó mal, suspenderlo y votarlo. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú como autoridad, máxima autoridad del Ministerio de Educación de un país, como el Ministro de Educación, responsablemente, das declaraciones, tú tienes que entender que no es un gallo loco, no es un opinador, no es un youtuber que está hablando. Está hablando la máxima autoridad de la educación nacional de un país. Usted no puede que le pongan un micrófono al frente y escupir un disparate. Y me disculpe el Ministro, con esto no quiero faltar el respeto, pero él se está faltando el respeto, ya está faltando el respeto a la posición que ocupa y que desempeña. Cuando usted va a dar una opinión de un tema tan sensible como una joven que ya falleció, producto de que un empleado suyo, que aunque no es directo, es indirecto, tiene la máxima autoridad, tuvo que ver con esa muerte. Usted tiene que reflexionar bien lo que va a decir. Si no tiene opinión, omítala. Omítala opinión. No quiere hacerse gracioso dando una opinión hoy y otra mañana para quitarse. Queda peor, queda como un tipo desinformado, no solamente desinformado, ni siquiera apto, sino desinteresado. O sea, que pasó la situación, dio una opinión a lo loco, aparece otro día un micrófono y da otra opinión también a lo loco, sin reflexionar. ¿Qué quiere decir eso? Que no se ha sentado a reflexionar, ni a indagar, ni a profundizar de un caso que atañe directamente a su figura. Sí, estoy de acuerdo que la atención debe desviarse a ese sentido, a reclamar a las autoridades sus fallos en este caso. Claro. Y también a retomar el tema del policía que mató al niño de Santiago, que además han salido declaraciones ya de coroneles donde describen el perfil de este policía como un individuo que le hacía el trabajo sucio a los oficiales de alto rango. Ya tú sabes. Bien. Eso, vengan a otro dato para que tú... Eso significa que ese policía tiene información. Delicada. No, pero oye lo que está haciendo también la noticia con ese policía que supuestamente había intentado quitarse la vida. Que le habían intentado quitarse la vida. No, había intentado quitarse la vida. En la cárcel, ¿no? En la cárcel. Sí, exacto. ¿Qué quiere decir eso? Pero bueno, señores, la conciencia le remordía a un pana que ya tenía hasta aquí el tema. Muchísimas gracias por vernos. Recuerden suscribirse a La Quinta Pata, compartir este contenido y nos vemos en la próxima. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC y la agarra a cuatro que hace millonario 25 millones que desganar diario con tres numeritos que hace quemadito que la lotedón puede hacerte rico se agarra a dos y se agarra a tres 50 mil y si yo agarra a los cuatro 25 millones ay sí y lo quiero más fácil de ahí porque la agarra a cuatro que la lotedón combinando tres numeritos va a ser quemadito mayor y es de lotedón tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida independencia kilómetro 9 en buenos aires del mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos shutters cómodas escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24-7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa con una hermosa pared tipo mármol perla techo en chiroc el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 829-741-3061 829-741-3061 pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento apartamento en los altos de Alameda también en las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para ameblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829-741-3061 repito 829-741-3061 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de Bienes Raíces la leyenda remis really vale las las